hola bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal el canal de tu ser espiritual un canal donde encontrarás oraciones que al realizarlas con fe y convicción generan resultados muy positivos en tu vida todos hemos pasado por momentos donde hemos necesitado ayuda del espíritu santo y de sus dones de entendimiento sabiduría consejo fortaleza ciencia piedad y el temor de dios estos siete dones nos ayudarán a lo largo de nuestras vidas en diferentes oportunidades son necesarios para mantener una vida sana y en paz por esto el día de hoy te traemos tres oraciones al espíritu santo para pedirle que nos ilumine con sus dones para que con ellos podamos vivir en paz y armonía realiza esta oración con infinito amor y fe y notarás que el espíritu santo te iluminará con sus diferentes dones tres oraciones a el espíritu santo para pedir sus siete dones primera oración oh espíritu santo vuelve a llenar mi alma con la superabundancia de tus dones y frutos haz que yo sepa con el don de sabiduría tener este gusto por las cosas de dios que me haga apartar de las terrenales que sepa con el don del entendimiento ver con la fe viva la importancia y la belleza de la verdad cristiana que con el don del consejo ponga los medios más conducentes para santificarme perseverar y salvarme que el don de fortaleza me haga dominar todos los inconvenientes en la confesión de la fe y en el camino de la salvación que sepa con el don de ciencia discernir claramente entre el bien y el mal lo falso de lo verdadero descubriendo los engaños del demonio del mundo y del pecado que con el don de piedad ame a dios como padre le sirva con fervorosa devoción y sea misericordioso con el prójimo finalmente que con el don de temor de dios pueda respetar los mandamientos que escribió nuestro padre celestial y así jamás volver a ofenderte con mis pecados haz que abunden en mí todo tu amor divino que sea el motivo de toda mi vida espiritual que lleno de devoción sepa explicar y hacer entender al menos con mi ejemplo la belleza de tu doctrina la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor Amén Oración número 2 Ven Espíritu Santo Inflama mi corazón y enciende el fuego de tu amor Dígnate a escuchar mis súplicas y enviar sobre mí tus dones como los enviaste sobre los apóstoles el día del pentecostés Espíritu de verdad Te ruego me llenes del don de entendimiento para penetrar las verdades reveladas y así aumentar mi fe distinguiendo con su luz lo que es del bueno o del mal espíritu Espíritu sempiterno Te ruego me llenes del don de ciencia para sentir con la iglesia en la estima de las cosas terrenales y así aumentar mi esperanza viviendo para los valores eternos Espíritu de amor Te ruego me llenes del don de sabiduría para que saboree cada día más con qué infinito amor soy amado y así aumente mi claridad a Dios y al prójimo Actuando siempre movido por ella Espíritu santificado Te ruego me llenes del don del consejo para orar de continuo con prudencia Eligiendo las palabras y acciones más adecuadas a la santificación mía y de los demás Espíritu de bondad Te ruego me llenes del don de piedad para practicar con todos la justicia Dando a cada uno lo suyo a Dios con gratitud y obediencia a los hombres con generosidad y amabilidad Espíritu omnipotente Te ruego me llenes del don de fortaleza para perseverar con constancia y confianza en el camino de la perfección cristiana Resintiendo con presencia las adversidades Espíritu de majestad Te ruego me llenes del don de temor de Dios para no dejarme llevar de las tentaciones de los sentidos y proceder con templanza en el uso de las criaturas Divino Espíritu Por los méritos de Jesucristo y la intercesión de tu esposa María Santísima Te suplico que vengas a mi corazón y me comuniques en la plenitud de tus dones para que iluminado y confortado por ellos viva según tu voluntad muera entregado a tu amor y así merezca cantar eternamente tus infinitas misericordias Amén Tercera oración Amor infinito y espíritu santificador Contra la necedad concédeme el don de sabiduría que me libre del tedío y de la insensatez Contra la rudeza dame el don de entendimiento Que ahuyente tibiezas dudas nieblas y desconfianza Contra la precipitación el don de consejo que me libre de las indiscreciones e imprudencias Contra la ignorancia el don de ciencia que me libre de los engaños del mundo demonio y carne reduciendo las cosas a su verdadero valor Contra la pusilanimidad el don de fortaleza que me libre de la debilidad y cobardía en todo caso de conflicto Contra la dureza el don de piedad que me libre de la ira rencor justicia crueldad y venganza Contra la soberbia el don de temor de Dios que me libre del orgullo vanidad ambición y presunción Si deseas conocer más oraciones como esta te invito a darle like a este video suscribirte y activar la campanita de notificación Con esto estarás ayudándome a seguir creciendo y a poder subir más contenido como el que viste hoy Comparte este video con tus familiares y amigos para que al igual que tú reciban las bendiciones de esta oración Un abrazo y que Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!